Música Autoridades nicolaitas conmemoraron este lunes el 152 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo, ideólogo de las leyes de reforma. La ceremonia se realizó en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, encabezó el acto para honrar la memoria del procer nacido en Pocama, Michoacán. La conmemoración inició en el aula mater del Colegio de San Nicolás y continuó con el depósito de una ofrenda floral frente al busto de Ocampo en la preparatoria homomónima. Representantes de las escuelas y facultades nicolaitas se sumaron a la comitiva que partió de la preparatoria Melchor Ocampo hacia la plaza del mismo nombre en el centro de la ciudad. Música El acto luctuoso concluyó con el arribo de estudiantes de las escuelas y facultades de Bellas Artes, Arquitectura, Psicología, Ingeniería Química y la preparatoria número 5, entre otras, a la plaza Melchor Ocampo, donde autoridades y alumnos realizaron la guardia de honor. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV.